Y todavía con el tema electoral de Estados Unidos, vamos a ver algunas estadísticas al respecto. Me refiero particularmente a cómo reaccionan las bolsas de valores de ese país allá en Estados Unidos ante las elecciones presidenciales y para ello, en un ejercicio realizado aquí en El Financiero, tomamos las últimas 10 elecciones presidenciales y vimos qué rendimiento tuvo el índice bursátil más grande en ese país. Me refiero al S&P 500 durante los seis meses previos a las elecciones y los seis meses posteriores. En este gráfico que vamos a ver ahora en pantalla, podemos ver del 76 al 92, cinco elecciones y vemos la columna de la izquierda seis meses antes, la columna de la derecha seis meses después. En el caso de los seis meses antes, en todos los casos del 76 al 92, fueron resultados positivos. Solamente en el caso de Carter, en los seis meses después, fue un resultado negativo. Vamos a ver la siguiente gráfica. Y ahí vemos ya un poco más de variaciones en donde Clinton, después de ser electo, hubo un fuerte repunte allá en el 96 y también después del segundo mandato de Obama en 2012, la bolsa de Estados Unidos tuvo un fuerte repunte, 42 por ciento en los dos periodos presidenciales anteriores también, 20.9 y 21.4 por ciento en los seis meses después. Pero obviamente tendríamos que ver cuáles son los resultados por elecciones en donde un republicano sale electo y las elecciones en donde un demócrata sale electo. Y vemos, es un resultado interesante porque en los seis meses antes pareciera que los inversionistas toman una posición más cautelosa ante un posible escenario de un presidente demócrata. Sin embargo, una vez que es electo el presidente demócrata, es, digamos, hay un voto de confianza en los inversionistas y tienen un rendimiento en promedio de 25.3 por ciento durante los seis meses posteriores, mientras que en el promedio de cuando un candidato republicano es electo, es un 10 por ciento únicamente rendimiento en los últimos, en los siguientes seis meses posteriores al S&P 500. Entonces, bueno, pues es un análisis que hicimos aquí en El Financiero. Veremos cómo reaccionan en este caso las bolsas allá en Estados Unidos ante las elecciones del próximo 8 de noviembre de este 2016.